Hoy vamos a ir a conocer uno de los barrios más famosos de Madrid, que se llama el barrio de Salamanca, con una de las calles más reconocidas, que es la calle Serrano. Vamos a visitar la Puerta de Calá, el Parque El Retiro, la Fuente de Cibeles, el Ayuntamiento, la Gran Vía. Y ahora, vamos a enseñarles un poco del encanto de Madrid. El Parque El Retiro está localizado en el puro centro de Madrid, que era para uso exclusivo de los reyes y las reinas. Hasta el último que lo usó, fue Alfonso XIII, en la década de 1920. Posteriormente vino la Revolución Española en el 36. Y Alfonso XIII huyó, se exiló en Roma y nunca volvió. España se convirtió en una república bajo el mando de General Franco. Y hasta 1975 volvió a convertirse en una democracia. El parque como tal, posterior a la salida de Alfonso XIII, fue diseñado como parque público. Y es, tal vez, uno de los pulmones más hermosos que tiene la ciudad de Madrid. Está llena de fuentes, como pueden ver atrás. Ya vieron el lago, tiene el Palacio Cristal, tiene un montón de construcciones espectaculares todas. Este es el lago del que les hablaba. En verano hay que irán puestos para que la gente te agrame. Es más asojo. No hay calcio, pero es una bandera, no se mueve. La plaza Colón. Un evento. Ay, hoy en la noche. Y ahora vamos a seguir por la calle de Serrano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.